¿Qué y yo? Botella, zumo, al bolso. ¿Vamos? ¿Todos? ¿Todos? Si no, nos traemos aquí las palomitas, las botellas, todo. Ya, pues hacemos una fiesta y ponemos una película. Hemos hecho un índice de contenido. ¿Dónde? 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 Estoy grabando, Giro. ¿Dónde? Para cada cabecera yo le pongo un nombre y él solo me crea el índice. Me dicen qué página está, el texto y todo eso, ¿vale? Dos, Jesús. Aquí. Luego, algunos libros, no todos los libros, algunos nada más, tienen un índice de palabras. ¿Para qué? Hay algunos que son referencia. Que tienen referencia, ¿vale? O sea, tú te vas al final del libro y quieres buscar la palabra... Tortuga. Te aparece la palabra tortuga. Animal que va muy duro. Sí. Y todas las partes en las que aparece, ¿vale? Todas las páginas en las que aparece la palabra tortuga. ¿Busca otra palabra? Gato. Gato. Y te aparece todas las páginas en las que aparece la palabra gato, ¿vale? Ese es un índice de palabras. Bueno, pues a cada una de las palabras que aparece en el índice se le llama entrada. Gato. Gato. ¿Qué más? Tortuga. Y sale gato. Aparece en la página 5. Y oso. Tortuga. Aparece en la página 9 y 10. A cada una de estas palabras que aparecen en el índice se le llama entrada. Y lo único que tenemos que hacer para hacer el índice es decirle... Aquí aparece la palabra gato. Solo hay que darle a marcar entrada. Hay un botón que es marcar entrada. Marcar entrada. Marcar y cerrar. Y él va marcando las palabras en el índice. Y al final tú metes el índice y él solo te pone la palabra y te calcula en qué página aparece. Por ejemplo, en la 1 y en la 3. Te aparece. Cuando le de a marcar entrada van a salir los símbolos raros estos. Los símbolos raros son las marcas de párrafo. Por ejemplo, los espacios son puntos. Los intros son P raras así. No pasa nada. Ustedes van marcando las entradas que ya veremos como en el botón este se quitan. Hay un botón por ahí que es así. Se quitan las marcas de párrafo. Bueno, al revés, da igual. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo que con el índice. Tú vas marcando las palabras. Marca, igual que ha marcado las cabeceras. Y al final le da al índice, lo metes y sale del tirón. Preocupación, cero. Hombre, claro. Yo lo hago todo. Cosa que grabo, cosa que...